¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjamelo acá en los comentarios y con gusto podemos ver varios videos al respecto que creo que se puede sacar muchísimo jugo de esto. Ahora, sin más, vamos a lo que venimos. Hoy es un video, me parece muy importante, que si eres portero hay que conocer esta información, que es cómo elegir bien tus juanes. Hay dos factores que tenemos que tener muy en cuenta. El primer factor es entender nuestras necesidades. Tenemos que responder a la pregunta, ¿dónde y cuándo juega? Obviamente no va a necesitar lo mismo un portero que juega en fuerzas básicas, por ejemplo, que entrena 5 días a la semana y que juega 1 o 2 veces a la semana en cancha natural. Que una persona común y corriente, como yo antes, que entrenaba 4 veces a la semana en pasto sintético horrible y que juega 2 veces a la semana también en pasto sintético horrible. Las necesidades son diferentes de cada quien. Tenemos que tener claro dónde entrenamos, dónde jugamos y con qué frecuencia lo hacemos. Para elegir lo más importante de cualquier guante, que es la palma. Porque uno puede tener el mejor guante, pero si lo lleva al terreno que no es el indicado, se le va a joder rapidísimo. Y sí puede el dorso estar entero, pero si la palma está acabada, pues ya no lo vas a poder usar. Por ejemplo, en H.O. Soccer, les pongo el ejemplo porque es el que más conozco. Para pasto sintético, yo que entrenaba 4 veces a la semana en pasto sintético, entrenamiento pesado. Tenemos lo que es SSG, que es Super Soft Grip. La palma está hecha específicamente para terrenos sintéticos. Pero así como hay palmas hechas para terrenos sintéticos, hay palmas hechas para terrenos naturales y terrenos de tierra, literal. Entonces, hay que educarnos muy bien en este tema. Paréntesis, también en H.O. Soccer vamos a empezar a sacar un blog semanal. Si les gustaría suscribirse al newsletter, les voy a dejar aquí la liga para que me dejen su correo. Donde, pues, les estaré mandando correos educativos principalmente para que conozcan cada vez más sus guantes y puedan tomar una mejor decisión. Entiende tus gustos. Está bien elegir una palma que sabes que te va a funcionar para tu terreno. Es importantísimo que estés cómodo con tu guante. Que realmente lo quieras usar. Que te fascine usarlo. Es, la verdad, lo que busco con H.O. Soccer. Poderles ofrecer algo que neta les emocione usar. Que les encante. Que es algo que sin duda ha provocado en mí esta marca. Si no tienes unos guantes que te gusten, es poco probable que los disfrutes. Entonces no vale la pena gastarte en un guante que no vas a disfrutar. Porque a fin de cuentas el guante portero es un poco un lujo. Te gustan guantes armados. Te gustan guantes ligeros. Te gustan guantes equilibrados. Te gusta el corte negativo. Te gustan muy ajustados. Te gustan sueltos. Te gustan simples. Te gusta lo más nuevo. La nueva tecnología. Te gusta lo mucho más conservador. Te gusta el corte plato. Todo este tipo de preguntas hay que responderlas a nosotros mismos. Por ejemplo mi papá. Mi papá siempre fue una persona que siempre fue de corte plato. Mi papá ya está viejito. Tiene sus 59 años. Si papá si estás viendo esto. No quise decir que estás viejito. Pero si lo estás. Y mi papá quería probar algo completamente nuevo. Y lo importante acá es. Si, está bien probarlo o no. Porque si no, pues nunca vas a saber si te gusta algo o si no lo pruebas. Pero trata de educarte lo más posible sobre el guante que quieres probar. Sobre la tecnología que quieres probar. Para saber si te va a gustar. Hay que investigar mucho. Métete a la página del producto. Conoce las características. Investiga. Ve videos. Espero que te sirvan un poco estos videos. Para que puedas tomar una mejor decisión. Y así, pues. Si juntas lo que necesitas. Y lo que te gusta. Vas a encontrar a fuerzas un guante que sea para ti. A mí me encantan las nuevas tecnologías. Me encanta y sobre todo. Algo que yo valoro muchísimo es el tema de la palma. Es una palma suave. Tenga un grip excelente. Y que no sea solo el grip que luego vemos en los videos. Y que a los 3 días desaparece. Y encontré que mi palma favorita. Mi palma favorita. Y lo que más cumple conmigo. Es la TX200. Que es la palma del Fenomenon Pro de H.O. Soccer. Tiene una buena durabilidad. Es decir, no se te acaba en 3 usadas. En 4 usadas. Te dura bastante. Porque es una palma bastante gruesa. Contré también que el Fenomenon Pro. Que es un guante con un dorso. Que es mi dorso favorito. Que se llama Breathe Up Print. Es un dorso si bien no completamente simples. Pero tiene algo de armado. Pues se amolda perfectamente lo que yo busco. Tiene un corte negativo. Un corte rol negativo. Que también me gusta mucho. Con látex entre los dedos. Y es justo lo que complementa lo que yo quiero. Entonces he encontrado que mi guante favorito. El guante que más me ha acomodado. Es el Fenomenon Pro de H.O. Soccer. Y puedo ver lo mismo con Adidas. A mí me gusta muchísimo lo que les acabo de describir. Es por eso que la URG 1.0. Con el Pidator Pro del año 2019. Porque en 2020 ya no tiene muñequera. Y se rompe muy fácilmente. Fue por mucho tiempo mi guante favorito. Porque es el que más me ha acomodado. Lamentablemente ya no lo venden. Pero es un ejemplo de lo que les digo. Entonces hay que ponernos en ocasión. Y preguntarnos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Y qué es lo que nos gusta? Porque no podemos comprar un guante solo porque lo necesitamos. Y compramos un guante que no nos gusta para nada. Hay que balancear esos dos puntos. Espero que hayan podido sacar algo interesante de este video. Que realmente les haya podido servir. Y que les haya podido ayudar a tomar una mejor decisión de compra. Sin más les agradezco mucho que estén por acá. Si no me sigues en mis redes. Estamos en Instagram y en TikTok. Que ya vamos a llegar a los 100.000 seguidores. Como arroba por trilogía. Bueno como les comentaba. De hecho son que es un proyecto interesantísimo. La verdad es que. Como insight rápido para ustedes. Yo no me hubiera aventado. Lo que es traer una marca de guantes. Si no estuviera completamente convencido. De que es una de las mejores a nivel mundial. Entonces. Si les gustaría conocer un poco más acerca de este proyecto. Por favor déjenme en los comentarios. Porque me encantaría contárselos. Gracias por estar por acá familia. Les mando un abrazo gigante. Espero poderles haberles ayudado. Poderles. Espero haber podido ayudarles. Está mejor dicho eso. Déjenme en los comentarios que te pareció. Y sin más. Yo soy Rodolfo Picciardini de Portorología. Nos vemos la siguiente semana.